Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a contar un cuento que se llama La Mariposita Rosita. Era hace una vez una pequeña mariposa que volaba por el prado. Era frágil y delicada y era la más bella de todas las de su especie. Se llamaba Rosita. Rosita jugaba con las ternas amapolas y las margaritas en el hermoso prado donde vivía, lleno de flores de mil colores. Sin embargo, Rosita no era feliz del todo, ya que ansiaba irse a vivir a las montañas azules que vislumbraba a lo lejos. Un día, tras mucho pensarlo, decidió irse. Y mientras volaba de flor en flor, se encontró con un pajarito que le obsequió con una gran sonrisa al pasar. Buenos días, señor pájaro, le dijo. Buenos días, mariposita, le contestó. Pajarito, ¿qué te pasó en el ojo derecho? Me ha entrado una pequeña rama y no puedo ver bien. ¿Podría sacármela? Por supuesto, dijo Rosita. Se la quitó. Muchas gracias, ahora ya veo bien, dijo el pájaro. ¿Y tú a dónde vas? Me dirijo a las montañas azules. Pero, ¿no ves, pequeña mariposita, que las montañas están muy, muy lejos y eres muy pequeña? No conseguirás llegar. Sí, podré. Son unas montañas muy bonitas y de eso con todas mis fuerzas vivir allí. Pues que tengas mucha suerte, dijo el pajarito. La mariposita Rosita siguió su camino y al rato se encontró con un gran conejo blanco de largos bigotes. Hola, conejo, me llamo Rosita. Hola, mariposa. ¿Qué es eso que tienes clavado en la pata de atrás? No sé, no puedo verlo. ¿Me lo puedes decir tú? Pues parece una pequeña espina, contestó la mariposita. ¿Quieres que te la quite? Sí, por favor, me duele mucho y no puedo correr, contestó el conejo. ¡Ah, qué alivio! ¿Y tú, mariposita, hacia dónde vas? Voy de camino a las montañas azules, le dijo. No podrás llegar hasta allí. Están demasiado lejos y son unas montañas muy altas. Te deseo mucha suerte. La mariposa pensó que aquellos animalitos estaban exagerando. Sin embargo, a medida que se alejaba del prado y subía a las montañas, notaba que estaba cada vez más y más cansada. Su afán de llegar hasta la cima, sin embargo, la hacía seguir adelante. Pero llegó un momento en que sintió sus alitas tan pesadas que empezó a descender en su vuelo. Justo antes de darse cuenta contra el suelo, sintió una fuerza que la volvió a impulsar hacia arriba. Era su amigo el pájaro, que al no tener la rama clavada en el ojo, veía muy bien y había ido a rescatarlo. El pobre pajarillo hizo lo que pudo, pero como no era muy fuerte, tampoco pudo más y empezaron a caer los dos. Por suerte, esta vez tampoco sucedió nada malo, puesto que el conejo, al no tener la espina clavada en la pata, pudo llegar corriendo para recogerles en su gran y blandito lomo blanco. ¡Dadme la mano y volvamos al prado! dijo el conejo. Sí, contestó la mariposita, ya no quiero vivir en las montañas azules, quiero vivir con ustedes para siempre. Así los tres amigos volvieron a casa, fueron felices, y mientras Rosita comprendía que se vivía mucho más feliz y se podía llegar mucho más lejos en compañía de sus amigos que en soledad. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.